Iván, desde la zona de los Ríos. Adelante, Iván. Bien, aquí estamos. ¿Me escuchan allá en el estudio? Claro y fuerte, señor. Perfectamente, compañero. Totalmente. Perfectamente, muy bien. Miren, antes de proseguir aquí, también se integra a esta cobertura el director de comedores económicos. Pero toda esta gente, no crean que están aquí porque estamos haciendo esta cobertura, están desde antes del primer día. Dándole soporte a esta gente. Y lo digo delante de toda la gente, ¿no? Yo quiero, antes de conversar con el director de los comedores económicos, resaltar unas imágenes que me impactaron mucho de Raquel Arbaje, la primera dama. Yo he contado siempre la relación cercana que tengo, tanto con Raquel Arbaje como con el presidente, Luis Abinader. Y la conversación constante que teníamos. La campaña fue muy fuerte para ella. En algunos momentos parecía que se quebraba ante cosas que venían. Y me recuerdo que siempre le decía, prepárate para las cosas que vienen. Todo el que va logrando algo recibe mucho. Y miren, a mí me impactó tanto cuando llegó a la casa de la familia del jovencito, el niño que murió. Y como sin tener ningún tipo de, empezó a abrazar al padre y a la madre, abrazándolos. Yo creo que eso es una señal de sensibilidad que envía nuestra primera dama, Raquel Arbaje, que los que conocemos un poquito de ella sabemos que es de verdad. Y yo creo que eso le hace falta a este pueblo. Que la gente que nos gobierna baje al barrio, nos dé un abrazo y nos diga, estamos con ustedes. Vamos a tratar de resolver los problemas juntos, ¿no? Igual que la alcaldesa, Carolina Mejía, me impactó verla con agua casi hasta los muslos, más allá de la rodilla, metida también en el barrio por muchas horas, con todo el riesgo que implica. Y oye, Yadira, escúchame, pero no deja de ser una mujer. Cuando digo una mujer, es que la mujer también es un ser un poquito más sensible y más vulnerable que el hombre, que es más tosco, ¿no? Pero quiero resaltar esas dos cosas. Aquí está el director de comedores económicos. ¿Desde cuándo están ustedes aquí? Bienvenido. Muchas gracias, Iván. Bueno, nosotros a través de la señora alcaldesa del Instituto Nacional llegamos desde el primer momento. Ella nos llamó, nos pidió que necesitaba 500 raciones cocidas e inmediatamente llegaron y continúan llegando. Y tenemos las instrucciones precisas del señor presidente para que no importan los días ni la cantidad que sea necesaria para hacerle llegar a la gente que la necesite. Aquí estaremos hasta que necesiten los comedores económicos con comida debidamente cocida e higiénica y con buena preparación. El nombre del... Edgar Augusto Félix Méndez. Edgar Augusto. Edgar, ya usted quitó el cuadro de atrás. ¿El cuadro de quién? No, no, no. Ese no cae en gancho. O había no llegado el señor presidente de la república. Pero tengo el de José Francisco Peña Gómez mientras llegue el otro. Bien, bien, bien. Entonces, aquí tenemos al vicealcalde, ¿no? Es un... Es Stalin Alcántara. Bueno, me acordé, Stalin. Mira que mi memoria es... Bien, bien, bien. Ustedes también, la alcaldesa, contaba cómo ustedes estuvieron aquí sábado y domingo a pie del cañón, ¿no? Claro que sí. Es inclusive un trabajo previo. La alcaldesa convocó desde el jueves el Comité de Emergencia del Distrito Nacional. Este comité de emergencia, compuesto por todas las instituciones, estuvo pendiente en seguimiento. Y una vez vimos el impacto que había aquí en Los Ríos, la alcaldesa estuvo en primera fila, aquí integrada con la comunidad, no solamente como la vieron, sino llamando a la persona a salir del área que era vulnerable e impactada. Yo quiero felicitar en nombre de la alcaldesa, a los comunitarios de Los Ríos, a la defensa civil que amanecía aquí, aquí está el encargado del distrito, amanecían aquí, sacando, arriesgando su vida, y la alcaldesa inmediatamente el domingo buscó una cantidad de ropa, la facilitó para los albergados en la iglesia, el pastor. Ahora en este momento hablan 500 piezas de ropa nueva también, mediante aportación también de Cruz Iminián, que se van a estar entregando también con procedimientos a estas personas. Hay unos colchones también, nosotros pedimos para Tomayor y creo que quedaron también, ¿verdad? Cruz. Cruz. Nosotros pedimos un día colchones y le mandaron colchones a Cruz por un tubo. No, no, sube Tony. Ah, también lo de Tony, pero ok, muy bien. Esto es del gabinete social que dirige Tony. Sí, así que es el mensaje, el alcalde de Estado desde el primer día, en el pie, aquí estuvo acordeando, organizando las instituciones del Estado, y qué bueno es que la municipalidad cuente con un gobierno que viene tan eficientemente, tan integrado y con sensibilidad a apoyar estas comunidades. Hacía falta esa sinergia municipal y gobierno. Y aquí la tenemos gracias al presidente Luis Abinador. Ustedes van en coche, porque antes era un chisme más difícil, hace unos meses. Bueno, pero que Dios lo bendiga el pueblo. Sí, pero claro, porque los beneficiados son el pueblo. Yadira, ya finalmente, quiero que una exhortación, repito, estamos aquí en la yuca de los ríos, porque es una de las zonas afectadas, vulnerables, pero se interpreto que hay mucha gente en el país entero, pero vengan a nuestra comunidad, otros barrios también en Santo Domingo. Bueno, esto lo estamos haciendo simplemente para inyectar un poquito y para que la gente también nos convoque y nos diga dónde están los problemas, porque ellos, en sus respectivas instituciones, también han identificado lugares vulnerables, ¿no? Muchos, muchos hay en el país. El gobierno que encabeza el presidente Abinader quiere llegar a lo más necesitado, pero no denigrando por el hecho de ser pobre la forma de recibir las ayudas. Nosotros queremos ir de la mano del pueblo, de la mano de los comunitarios, de la mano de las organizaciones sin fines de lucro que trabajan, de las iglesias a llegar para mitigar la pena. Y vamos a implementar programas de forma tal que no solamente le demos el pescado, si no queremos enseñarles a pescar. La vara, hay que darle la vara. Así es. O sea que todo el gabinete social y todo el plan social estará siempre presto, agradecido de cada uno de ustedes. Fuimos de los que oramos de rodillas por el doctor Cruz y Minian y por todo y cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios la bendición de tener el ángel del pueblo con nosotras. Agradecemos a toda y cada una de las personas que siempre han estado al lado de nuestro pueblo. Vamos a estar al pie del cañón con ustedes para darle lo mejor que podamos hacer desde nuestros espacios. Muy bien, aquí tenemos nuestro ángel del pueblo que fue el que nos motivó ayer y cuando me llamaste inmediatamente te dimos el sí, sin mirar absolutamente nada. No siempre, siempre, siempre. La guaguita anunciadora, ¿quién es? Vamos que nos dé un chancecito. Iván, Iván, esta persona de aquí de la comunidad se llama Franklin Basora. Si alguien lo ve, es de mente, si alguien lo ve, que nos llame a la clínica que yo le informo a los familiares. Franklin Basora. Finalmente, también la gente de ProSoli, quiero despedirnos de la transmisión, pero sepan, no estamos aquí simplemente por estar. Se está aquí porque se trajo cosas y se va a seguir ayudando a esta gente, en algunos casos como el INVI, para buscar soluciones definitivas. Gracias. Este compromiso social va a aportar a que esta sinergia entre estas instituciones pueda seguir y podamos seguir ayudando, canalizando y acompañando a esas familias que tanto necesitan de este compromiso que ha hecho nuestro señor presidente con todos y todas los dominicanos. Muy bien, gracias. Saludos a Gloria Reyes. Van para Capotillo de aquí, me dice Yadira. Tony, tú tienes un gran desafío por delante, porque además cargas una mochila muy pesada y realmente yo creo que ese desafío con un trabajo constante, con un gran equipo, nada se hace solo y con la voluntad y sobre todo con el apoyo del presidente, creo que será. Yo siempre he dicho, y ustedes no tienen por qué opinar, lo digo yo, nada más disminuyendo la corrupción, este país logra el éxito. Oigan, disminuyendo la corrupción de los que nos han robado hasta la esperanza, que lo he dicho siempre, llevándola al mínimo, castigando la impunidad, pero no solo metiendo preso al que robó, sino que me devuelvan lo cual, al pueblo, porque yo creo que ahí es donde está, sea quien sea, incluyendo cualquier funcionario de este nuevo gobierno, que no haya vaca sagrada. Yo no me caso con nadie, con el que hace el bien, ¿no? No, casualmente yo creo que acepto una significación. Estas son mis mujeres que estamos aquí nombrados en las instituciones sociales. Luis Javier Ader sabe por qué lo hizo. El doctor Edgar Félix es un hombre incuestionable, con una seriedad probada durante toda su vida. Fue hijo de un hombre que fue presidente del Senado por el Partido Reformista. Y peleó con su papá para pasar al PRD en ese momento y apoyar al doctor Peña Gómez, siendo él un funcionario alto del Banco Central. Eso te indica la calidad de hombre que es Edgar Félix. Mi comadre Yadira Enrique de Sánchez Baré es una mujer que ha sido funcionaria varias veces y nadie ha podido señalarlo aquí en la República Dominicana, como tampoco ha podido señalarlo nosotros. Si el presidente nos puso aquí, sabe, es que aquí cada centavo se va a pelear y que aquí en ninguna de nuestras instituciones se va a robar un peso, porque todo lo que vamos a recibir va a ser para dárselo al pueblo dominicano. Y por eso puso a estos funcionarios al frente. Bueno, y también Gloria, Gloria Reyes, que viene de un sector humilde también, viene de la pobreza y emergió. Por eso el presidente sabe a quién puso al frente de todo el aparato social de su gobierno. Y nosotros estamos comprometidos con el pueblo dominicano y vamos a estar permanentemente ayudando al ángel del pueblo que está aquí, que es mi vecino, aventura que es mi amigo de infancia y también a ti, Iván. Gracias a ustedes, a la alcaldía, al INVI, a todos los sectores sociales de la calle que están presentes, por decirle al pueblo dominicano y el show de mediodía que estamos presentes ayudando al pueblo dominicano. Yo quiero, yo quiero dejar, yo quiero dejar algo dicho. Yo quiero, yo quiero, vamos ahora, yo quiero dejar algo dicho en presencia de ellos. Este esfuerzo y este programa lo estamos haciendo totalmente con la voluntad de la telerealidad nuestra, ¿no? Aquí no hay ningún pago de nada. Lo único que yo le exigí es que vinieran y nos ayudaran a ayudar a esta gente. Todo esto lo estamos asumiendo nosotros, toda esta cobertura. Y lo hacemos ante Dios. Porque me gusta dejar las cosas claras y transparentes. Yo le quiero agradecer a ellos y esta no es, esta solo es la primera, de muchas. Porque yo lo voy a seguir molestando, pero para otra gente. Jamás piensen que le voy a molestar para mí. Entonces yo creo que esa es la parte importante de contar con ustedes como gabinete social en equipo. Quiero que cada día estén más cohesionados y más equipos porque van a ser más fuertes así y van a poder llevar mejores ayudas y más ayudas a esa gente necesitada que votó por ustedes y que tiene esa esperanza. Porque aquí se ha despertado una esperanza. Si esa esperanza se cae, yo no sé entonces qué nos va a quedar a nosotros. Ese es el compromiso que tiene este gobierno. Bueno, y tienen que hacerlo bien. No hay otra opción. Y si no lo hacen bien, también vamos a estar de frente. Bien. Iván. Oye, necesito un minuto. Pero en micrófono. Pero, pero para qué. Mira, yo soy el copastor de esa iglesia. El copastor. Y hay copastores. No, no, no. Ok. Pero venga, 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 está bien. El show sale para todos. Ok. Pero que sea rapidito. 30 segundos. Vamos a escuchar al copastor. Pero, mire líder, en esta iglesia se está... ¿Cuál es su nombre primero? Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos. ¿Usted trabaja con el pastor? Sí, de esta iglesia. Yo le digo otra congregación. Esta es otra congregación. Pero no importa. Hay una sola... Es Dios, es Jesucristo, ¿no? Pero, mi amor... Hay una sola religión. Escúchame. Ahí hay cuatro familias de la persona que se le desalojó, que se le fueron todas sus cosas por esa cañada, fruto de que se entró una recta excavadora para hacer eso y le debilitaron la columna. Esas cuatro familias, que son ocho, hay cuatro para allá, para la iglesia del... Señor, usted necesita que lo ubiquen, que le den los depósitos para que se muden cada uno en un hogar. Señor, usted llegó ahora, no estaba viendo el programa. No, mi vida. Sí. Yo estoy aquí desde temprano. En eso está la gente... ¿Dónde está la gente del INVI? Mira, para eso... Claro, para eso traímos la gente del INVI. Lo que hemos pedido, la colaboración de ustedes, de que los ayuden a ayudar para reubicar. Sí. Aquí está la gente del INVI. Líder, lo que nosotros queremos como iglesia, que esas familias que están ahí se ubiquen en un hogar por lo menos alquilado y que ustedes le sigan supliendo los artículos de un estufo, un tanque, para que ellos empiecen a tener vida. Son cuatro familias. Aquí tenemos cuatro y tenemos cuatro en la iglesia del pastor. Bien, porque ellos seguro que la van a identificar y aquí están sus equipos. Porque a eso es que hemos venido, ¿eh? No es a ese bulto porque yo no acepto eso. Todo se ha venido aquí a acción, a accionar. Ya está, ya está, ya está. Las estufas y los tanques de gas, el plan de asistencia social de la presidencia. Ahí están comprometidas. Y los depósitos de la casa para que ellos mañana busquen un hogar donde vivir. Se encarga el INVI. Sí. Estamos ahora mismo aquí con nuestro director de planificación y desarrollo. Y se está encargando él mismo directamente de eso. Bueno. Claro, yo quiero que lo ayude a que todo sea en orden, ¿eh? Sí. En orden, transparente. Exactamente. Porque así como le exigimos la autoridad transparente también, transparencia de aquel lado. Iván, Iván, ¿me entendió? Bien. Pues vamos arriba. Iván, Iván, eso era otro. Iván, 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 Iván. Iván. ¿Cómo? Dígame, dígame. Buenas tardes, Iván. Ese es el hogar de a mí y me lo robaron. Sí, dígame, dígame. Buenas tardes, Iván, otra vez. Buenas tardes a todos. Ustedes déjeme escuchar en el estudio, que me quieran decir algo. Adelante. Buenas tardes a todos los que te acompañan allí y agradecerles por la labor y buenas tardes a ti. Buenas tardes, dice Rukin y Julio. Sí, y al que te hizo Camán ahí también, buenas tardes. Mira, oye una cosa. ¿Al copastor? Sí. Oye una cosa, Iván. Pedirle. Está bien. No podía dejar pasar, no podía dejar pasar la oportunidad, porque sé que ya estamos llegando al final, para pedirte que seas también la voz, que pidas por mi provincia, a los jóvenes que están ahí, que vayan al recate de Vallaguana, de Monteplata, que dice que vayan en socorro de Vallaguana, también. Sí, y Monteplata. No, pues yo voy a pedir por mi semana. Yo voy a pedir por San Francisco de Macarillo. Pedimos por el llano de las piñas. 32 provincias. Carlito Ramírez. Vamos, vamos a donde sea necesario. Yo tengo un comunitario allá, Carlito Ramírez, que es muy serio, que me informa todo. Mi semana, yo quiero que me lo ayuden y Vallaguana también. Y que nos escriban de todas las comunidades, nos ponemos en contacto con ellos para llevarle eso. Dígame. No, agradecer Iván, agradecerle a todos los funcionarios que están ahí contigo. El abrazo fraternal desde aquí. Nunca habíamos tenido esta oportunidad de tener todos estos funcionarios juntos. Y agradezco a funcionarios del gobierno pasado que nos ayudaron a ayudar también. Eran dos, pero les agradezco. Les agradezco y gracias a Dios pedía ayuda para otros. Entonces, ese es el objetivo de esto. Ayudar. No importa a quién. Ellos no están mirando color. Doctor, si usted votó por Abinadel, por Gonzalo o por quien sea, somos dominicanos y este país no pertenece a todos. ¿No? Que vivan los ríos, que viva la República Dominicana. Gracias a todos. Doctor. Mira, despídase el doctor. No, mira, quiero agradecer. Porque yo sí hablo. Quiero agradecer a la Comisión Presidencial de la Presidencia. Al INVI. Comisión Presidencial de la Presidencia. Usted lo interpretaste. A Tony Peñaguaba. Bueno, al Plan Social. Al Ayuntamiento. A la Casa. A la Casa. A los comedores económicos, por supuesto. A LIMVI. Ya lo dije. Ya lo dije. Y a todos ustedes, que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Gracias a todos. Dios los bendiga a todos. Somos uno dominicano. Vamos a luchar juntos. Vamos al estudio. Vamos al estudio, muchachos. Así es. Estamos aquí con Ruskin Pimentel. ¿Qué más compañeros? Compañeros, Chanti, compañero Aridio. Yo creo que ha sido una transmisión histórica. Queremos agradecer mucho a todos los funcionarios que se dieron cita ahí. Van esa labor. Y los camarógrafos, el equipo técnico que hace eso posible. Gracias. Ojalá y que la gente de Los Ríos se haya sentido atendido. Y que sepa el resto del país que estos funcionarios han dicho que van a ir a sus rescates. Y nosotros confiamos en esa palabra. Compañeros. Compañeros, tú sabes que en medio de esta polémica de las redes sociales y de los medios públicos a nivel general, el tema del cantante Don Miguelo, con Pueblano Don Miguelo, pues ha sido muy controversial en estos días por el tema de que unas niñas han estado bailando su música. Cosa que nosotros tenemos nuestra opinión y verdaderamente nos las vamos a reservar porque los padres son los que envían sus canciones. Ahora bien, yo te acabo de mandar, Ruskin, un videíto donde sí, y como los padres son los responsables de los niños, podemos visualizar que esta niña sí está en lo de ella, apoyando a su papá, apoyando todo un conglomerado, un grupo de personas que trabaja y haciéndole una solicitud formal al presidente, con todo el léxico, toda la dicción y todo el carisma que una niña tan pequeñita pudiera mostrar en la televisión. Así que vamos a ver eso. En su narrativa Señor presidente, Luis Sabinadel, yo espero que usted pueda abrir una esposa en su agenda para escuchar a mi padre y a sus demás compañeros de transporte. En su narrativa, la niña no se dirige al presidente solicitando una bicicleta, pero tampoco una muñeca, sino que incline su oído derecho hacia la zona turística de la Romana, y así conocerá cómo la pandemia del coronavirus tiene también de rodilla. ¡Dísimo hermano, lindísimo! ¡Muy bonito! Eso es un ejemplo para muchos niños que están ahora mirando el programa y para sus padres, para que verdaderamente lo enfoquen en el camino que hay que enfocar. Así es. Mira, Chanti, como tú iniciabas el comentario sobre el caso de Don Miguelo, que es una situación que realmente preocupa a muchos padres de la República Dominicana. Muy lamentable. Hay que hablar, señor Bosch, usted como abogado, de la ley 136-03. Es así, artículo 26 y 411. Artículo 26 y 411, que habla muy claro con relación a la protección que debe haber hacia el menor. No importa que usted como padre quiera subir un video jocoso de sus hijos a las redes, eso no importa. Ahora, cuando se hace con fines comerciales, porque eso es lo que han dicho, de que se ha hecho con fines comerciales, donde aparecen algunas jovencitas, supuestamente menores de edad, bailando un challenge de Don Miguelo. Así es. Con un tema de Don Miguelo, porque Don Miguelo viene con un tipo reality, podemos decir, en ese sentido. Pero yo creo que debemos preservar el derecho de los niños en la República Dominicana. Ya he visto algunos artistas que se han expresado, vi a Pinky Pintor, Pinky Pintor, José Enrique, también quejarse sobre todo esto de que las leyes están por encima de los padres y por encima del cantante. Deben someter a los padres y también al cantante. Claro que sí. Exactamente. Claro. Porque en definitiva son bailes, quizás, en la mayoría de los casos, provocativos. Señores, la morbosidad. Eso es morbo y hay mucha gente, mucha gente morbosa, mucha gente con su cabeza enferma en este momento. Y sabemos, en un momento donde la sociedad está sensible, con casos atroces que nos están marcando y nos han lacerado en esta semana, con estos temas de niñas y de gente malvada. Pero a la niña Liz María, Liz María. Ahí también vi en el programa de Alicia Ortega que estaban pasando un reportaje, donde unos padres también estaban afectados emocionalmente por una persona que nos está acosando. Que nos está amenazando y que están esperando que un fiscal firme para apresar a esta persona. Y el fiscal no aparece ni ha firmado. ¿En qué país vivimos? Yo no sé qué es lo que se está esperando. ¿Qué es lo que se está esperando? Este muchacho, vimos anoche toda la asquerosidad que le dice a esa gente. Entonces se sienten ellos impotentes porque la justicia debe actuar en ese sentido. Ese fiscal hace tiempo, debe haber firmado esa orden para que arresten a esa persona y no siga haciendo daño como le está haciendo. Por eso dice la madre que el que nada tiene, nada vale. Dios mío, yo quedé con la boca seca con esa noticia. Ruskin, esto no se sabe dónde vayas a parar. Sí, ahí tenemos un trabajo que lo está trayendo el muchacho nuevo, este que empezó aquí y era logando. Ahí, ahí. El muchacho nuevo y era logando. Ahora sí, espérate, porque ahora esto no se quiere poner. Vamos a poner, esto no se sabe dónde vayas a parar, llévatelo a los hoy. Exclusivo para el show del mediodía. Don Capuchino se fue a entregar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Tú es que avise, ellos no tenían na'. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Por baile de menores, don Miguel Opreso está. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Dagoberto, Brenda, Peñazoazo se van. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe, esto no se sabe, esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe, esto no se sabe, esto no se sabe dónde vayas a parar. Tormenta, COVID y gente bruta por pipa. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Dos de noviembre iniciará el año escolar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Según Pachá, la televisión no aguanta un Zoom más. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Según la gente, la televisión no aguanta más al Pachá. Yo soy Diera Logando, J on the mask. El Pachá es querido, el Pachá es amado, el Pachá es adorado. Sí, pero por Doña Luchy. Así nos vamos. Mañana nos vemos. Qué barbaridad.